Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNEST, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 en el canal, claro que sí. Joder Becario, que ganas tenía de decir esto, me he quedado muy a gusto. Y sí chicos, sí, es un vídeo de predicciones, pero por fin se viene ya FIFA 20 y en agosto se van a venir muchísimas cosas de FIFA 20 por el canal, por eso quiero que reventéis el botón de like, que os suscribáis para no perder nada y también quiero que me dejéis vuestra opinión allá abajo en los comentarios sobre las cartas que vamos a ver hoy. Antes de nada, dos cosas, pedirte perdón por la mierda de voz que tengo, porque estoy acatarradísimo, ¿vale? Y la verdad que soy un moco andante, tengo todo esto desde aquí hasta los pies lleno de mocos, estoy en la mierda, la verdad, estoy en la mierda. Y lo segundo que quiero decirte y es que seguro que te has dado cuenta de que llevo una camiseta de fútbol, preciosa. Y es que chicos, me ha llegado un nuevo pedido de la mejor página de camisetas, ya sabéis, Show Football. Lo tenéis aquí abajo, es la mejor página de verdad de camisetas, súper rápida y encima con el código ERNEST se os quedan súper baratas. A mí me han llegado aproximadamente en unos 10 días estas, las anteriores me llegaron como en 5, o sea, rapidísimo. Y chicos, de verdad, son impresionantes de calidad. Estáis viendo esta del Feyenoord que es preciosa, pero además os quiero mostrar que me han venido esta del Atlético Nacional, ¿vale? Un equipo de Colombia que la verdad que la camiseta me llamaba la atención. No sé cómo quedará puesta, seguirme por Instagram porque por ahí me vais a ver con las camisetas, ¿vale? Fijaos qué bonita, de calidad ya digo que son perfectas. Esta camiseta me parece bastante bonita, chicos, del Atlético Nacional, como digo, de Colombia. Y bueno, luego chicos, esta de Los Ángeles Fútbol Club que lleva la publicidad de YouTube, que esto también me flipa, ¿vale? Ya sabéis que tengo una parecida también de Los Ángeles en negro y quería tener esta en blanco. Y bueno, no me voy a demorar más, simplemente que sepáis que tenéis la mejor página de camisetas. Abajo en la descripción, código ERNEST, se os quedan súper baratas. Ya digo, chicos, muy, muy baratas, poquito más de 15 euros y de verdad que son preciosas. Ya digo, Feyenoord, la del Ajax de este año que también la tengo, que me la habréis visto, es preciosa. Chicos, este año están saliendo camisetas muy guapas, así que ya sabéis, entrar en ShowFootball y pillaros las que queráis. Dejadme en comentarios las que os pilláis porque igual os copio alguna. Muy bien, chicos, FIFA 20, ¿vale? Predicciones. Obviamente tenemos predicciones, pero hoy vamos a ver las predicciones de los mejores fichajes que se vienen para FIFA 20 en cuanto al precio. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la lista que vamos a ver son los 10 jugadores más top en cuanto al precio, en cuanto a lo que han costado en el mercado. Y vamos a ver ese fichaje, cómo sería su carta en FIFA 20. Chicos, voy a pedir que si os gusta este tipo de vídeos, si os gustan las predicciones de jugadores de FIFA 20, como podrían ser, ya sabéis que más adelante, cuando el mercado esté cerrado, iremos haciendo las cartas de los fichajes, tanto de la Premier como de la Serie A, como Santander League One Bundes, las mejores ligas, ¿no? Las más top, las veréis, esos fichajes y esas cartas, como creo yo que serán en FIFA 20. Todo eso lo veremos más adelante, pero por ahora, si queréis ver algún vídeo más de este estilo de predicciones, dejádmelo por comentarios y sobre todo apoyar el vídeo con un buen like. Primer jugador, chicos, vamos allá, recordad que son los fichajes más caros, ¿vale? Los mejores fichajes, su carta en FIFA 20. Chicos, en Dombele, ahí lo tenemos, 83 de media, le hemos plantado al jugador francés, ya sabéis que se va al Tottenham, ya sabéis que se va a la Premier, por lo tanto, es muy posible que nos encontremos un jugador chetado, ¿vale? Es muy posible que nos encontremos un jugador con muy buen ritmo, con una defensa muy buena, con un físico bueno. Bueno, fijaos que yo le he hecho esta carta, ¿vale? Que sería mejorarle bastante con respecto a la carta básica que tuvo en FIFA 19. Ya veis los números, no sé, decirme también qué opináis, sobre todo qué os parece, si creéis que sería una carta utilizable. Yo creo que es una carta muy utilizable, sobre todo para equipos baratos y luego medium cost, ¿vale? Porque barato, barato no va a ser, sobre todo al inicio del FIFA, pues será un jugador más o menos caro, sobre todo teniendo en cuenta que va a estar en la Premier League. Por lo tanto, me parece una carta bastante buena, bastante utilizable, así que sería la primera carta que vemos este en donde lee este pichaje por los Spurs, por el Tottenham. Bien, chicos, continuamos con la segunda carta, un jugador que ha llegado al Real Madrid y un jugador que todavía no ha podido demostrar absolutamente nada. ¿Qué pasa con esto? Que yo creo que como no ha demostrado nada todavía en el Madrid en pretemporada, porque encima ha tenido lesiones y demás, tampoco parece que vaya a ser titular, al menos por ahora, ya que Benzema hasta que se sale. Creo que Jovic solo va a tener un 83 de media y creo que estoy siendo generoso, puede que tenga incluso 82. Está moviendo su carta. Yo le he hecho una carta muy básica, un ritmo decente, un tiro bueno, un regate y un físico más o menos buenos, pero realmente no me parece una carta muy utilizable en FIFA 20. De hecho, creo que tampoco tendrá las 4 skills, ya veremos. Así que me parece que va a ser una carta, pues, bastante poco utilizable, la de Jovic, ¿vale? Ya sabéis que además, si fuese a la Premier, seguramente sería muchísimo mejor, porque las inflan, pero en la Santander creo que veremos una carta parecida a esta y particularmente creo que no va a ser demasiado utilizable, ya veremos. Vale, chicos, siguiente jugador y vamos ahora por un central, el señor Lucas Hernández. Ahí le estáis viendo el ex jugador del Atlético de Madrid, que ficha por el Bayern Múnich y es curioso porque vamos a ver varios ex del Atlético de Madrid en esta lista, ¿de acuerdo? Ahí estamos viendo a Lucas Hernández, buen ritmo de 80, muy buen ritmo y buena defensa y físico. Creo que aparecerá como central y eso le va a dar un plus, ya que para central tiene un ritmo muy bueno y seguramente le veamos en alguna que otra plantilla. No tanto Bundes, a lo mejor, como plantillas híbridas, ¿vale? Se puede venir en equipitos híbridos este Lucas Hernández, al ser francés y del Bayern. Creo que es una combinación bastante, bastante top. Así que ya veremos lo que ocurre con este jugador. Obviamente será una carta también bastante, bastante cara al principio. Recordad que me podéis dejar vuestra opinión, ya sea de stats, de medias o de lo que queráis, abajo en los comentarios. Y si de paso, ya de paso, le dais al like y os suscribís, lo bordáis. Siguiente jugador, chicos, el señor De Jong. Ahí estáis viendo fichaje del Barça y tengo mucho que hablar de De Jong porque creo que será una carta bastante buena, pero creo que le va a pasar como a muchos MCs que no terminan de ser los mejores MCs o mediocampistas para el FIFA. Porque sí, tiene muy buen regate, tiene buen ritmo, tiene buen pase. Le he subido un poco lo que es todos los atributos bastante en comparación con FIFA 19. Pero fijaos que la defensa no la tiene muy alta, el físico no lo tiene muy alto. Por lo tanto, no va a ser ni un MCO ni un MCD. Es un MCO, es un MC puro y entonces no tiene un tiro espectacular, no tiene una defensa espectacular. Es muy bueno, todos lo sabéis. Tiene técnica, rápido, tiene pase, pero quizá para FIFA se queda un pelín corto. Ya veremos qué pasa al final con De Jong, pero me da que no va a ser demasiado utilizable en este FIFA 20. Ya veremos qué pasa. Luego puede sacar cartas especiales, si es verdad, pero se me queda un poquito ahí como en tierra de nadie. Ojo, me parece un jugadorazo brutal. Para el Barça va a ser increíble, pero en FIFA 20 creo que no va a ser tan utilizado. Ya veremos. Vale, chicos, siguiente jugador, otro ex del Atlético de Madrid. Va a haber varios. El señor Rodri. Ahí estáis viendo Rodri, que este ya sí que os digo que va a ser uno de los muy buscados para ocupar la posición de MCD, probablemente, ¿vale? Porque es rápido, tiene muy buena defensa, va a tener muy buena defensa, va a tener buen regate, va a tener buen pase. Si bien ofensivamente no va a ser el mejor, va a tener muy buenos números atrás. ¿Qué quiero decir? Que va a ser muy buscado, va a tener una media buena, quizá no va a ser top, pero sí que va a ser muy utilizado, como digo, en plantillas medium cost y también puede que nos abra puertas a la hora de montar híbridos con un Ramos, con un Jordi Alba, por lo tanto, seguramente bastante caro este Rodri y al ser Premier, probablemente, muy probablemente, ¿vale? Va a estar muy roto. La media yo le he puesto 84, creo que no va a tener más de 84, al menos de inicio, ya veremos. Pero bueno, me parece una carta muy buena esta de Rodri y que en el Manchester City puede tener bastante importancia y ya digo, al pasar a la Premier es que va a estar chetadísimo, estoy segurísimo de que este tío va a estar roto, 100%, acordaros de este vídeo y ahí estamos viendo la carta que yo creo, más o menos, que tendrá el señor Rodri. Continuamos, chicos, con uno de los jugadores que todo el mundo, y digo todo el mundo, y repito, todo el mundo, va a querer tener en FIFA 20, sobre todo, iba a decir sobre todo al inicio, pero es que lo va a querer mucha gente, va a haber jugadores en su posición, bastantes, pero ya digo que este jugador va a costar bastante pasta al principio, hablamos chicos de Pepe, ahí lo estáis viendo, el jugador, gran fichaje, fichaje estrella del Arsenal, que lo tendremos ubicado seguro en el extremo derecho, MD, le he puesto yo, y le he plantado un 85 de media. Decidme qué os parece, obviamente es una mejora muy sustancial, pero es que creo que Pepe ha hecho un temporadón, este Pepe ha hecho un temporadón, por lo tanto, creo que debería tener tranquilamente 85 de media, le he puesto 90 de ritmo, 86 de regato, 85 de tiro, muy buenos números, sobre todo eso, velocidad, muy buen regate, creo que es un gran pichaje del Arsenal, o sea, creo que el Arsenal ha acertado de pleno con este jugador, también es verdad que no ha salido barato, ni mucho menos, así que bueno, estaríamos viendo ahí a Pepe con 85 de media, dejadme vosotros ahí abajo en los comentarios la media que creéis que tendría y también un poco las stats, yo ya digo, me lo imagino súper rápido, me lo imagino con muy buen regate y tiro, y bueno, más o menos, yo le he diseñado esta carta pensando un poco en que esos serán los atributos que tendrá este jugador, luego habrá que ver chicos, obviamente, en FIFA 20, como lo vemos, también es un jugador que el año pasado, por ejemplo, tuvo muchísimas versiones especiales, sacó varios ifs, así que fue mejorando muchísimo su carta, ya veremos qué pasa, el FIFA es muy largo, pero como carta base e inicial, yo creo que se merece este 85 de media, si encima se ha ido a la Premier, como ya sabéis, pues estará rotísimo, chetadísimo y seguro que a más de uno, vamos, nos va a joder vivos, o sea, estoy convencido, acordaros, de verdad, acordaros. Vale chicos, uno de los mejores fichajes, sin duda, uno de los mejores centrales ahora mismo en el mercado, por lo tanto, es un fichajazo que ha hecho la Juve, en cambio, en el FIFA yo creo, que va a haber algún central que esté por delante de él, 85 de media le he puesto yo, con muy buena defensa y físico, pero, 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 y ahí está el pero, incluso puede que tenga más defensa, vale, pero sí que es verdad que el ritmo no va a ser muy alto, y es que nunca le ponen mucho ritmo a The League, tampoco es un central que destaque por ser el más rápido del mundo, pero sí que creo que debería tener un poco más de ritmo, aún así, ya digo, a lo mejor si se hubiera ido a la Premier, pues tendría al menos 76 de ritmo, pero, creo que lo van a dejar ahí con 72, 73 de ritmo, la defensa y el físico sí que serán muy altos, es un fichaje importante, como digo, pero, me parece a mí que el ritmo se va a quedar un poco escaso, ese ritmo, esa velocidad de The League, ya veremos a ver qué ocurre con este jugador, ya veremos a ver qué carta le hacen finalmente, pero yo creo, como digo, que no va a tener un ritmo demasiado alto, y es muy posible que, por ejemplo, jugadores como Manolas estén por encima de él cuando nos hagamos una Serie A, ya veremos a ver, como digo, qué es lo que pasa, pero, por ejemplo, Manolas en FIFA es mucho más rápido y, por lo tanto, pues más utilizable, ya sabéis que el ritmo es muy importante en todos los FIFA, quizá en este sea diferente, ¿vale?, pero, ni yo, ni tú, lo creemos, o sea, obviamente pensamos que será un juego donde la velocidad va a primar bastante, por lo tanto, este The League sí que va a tener una carta muy buena, como estáis viendo ahí, pero no creo que sea una carta que, al final, sea de las más utilizadas del juego. Otra cosa es que ya saque un IF que es un central con buena llegada, con bastante buen remate de cabeza a la salida del correr y tal, y puede hacer que consiga una versión o dos in for, y ahí ya seguro que se le queda una carta espectacular a este The League. Así que, veremos a ver qué ocurre con el jugador holandés. Y bueno chicos, nos quedan tres jugadores, ya sabéis que son tres de los jugadores más caros, los tres fichajes yo creo por excelencia de este mercado de verano, y bueno, pues el primero de ellos, Atlético de Madrid, brutal este fichaje, además está haciendo una pretemporada de cine, de escándalo, luego no sé si será el mejor fichaje del verano, pero de momento hay que reconocer que lo está siendo, ¿vale? Joao Félix, el jugador portugués, el jugador del Atlético de Madrid, al cual yo le he puesto un 82 de media. Sí es verdad que podría tener más, pero ya me parece una subida muy grande. Quiero decir, quizás el jugador hubiese ido al Barça o al Madrid o a la Premier, tendría una media más alta, pero con el Atlético nunca suelen ser demasiado, no sé, la verdad, no sé, no son justos, ¿vale? No son justos, no suelen tener esa facilidad a la hora de otorgar medias, por lo tanto, creo que le dejarán con un 82 de media que no está mal, pero sí que es verdad que se nos queda un poco corto para lo que hemos visto en esta pretemporada de Joao Félix, que a mí me parece brutal. ¿Qué vamos a ver con Joao Félix? Que seguramente va a ser un jugador muy importante en el Atlético de Madrid y que muy probablemente va a tener bastantes cartas sin for. De hecho, yo os voy a recomendar, ya sé que en este vídeo quizá no es el mejor para esto, ¿vale? Pero sí que os voy a recomendar que la carta One to Watch, aunque sea cara, porque al principio las cartas One to Watch pues pueden ser caras y tal, pero yo sí que iría por este Joao Félix, porque no tiene una media muy alta, es probable que el precio al principio esté muy alto, pero luego vaya bajando un poco cuando ya la gente abra muchos sobres y tal, ya sabéis que puede que se quede en un precio más o menos asequible y yo sí que lo recomendaría, porque como empiece a sacar cartas sin for. Puede ser una carta que le saquéis muchísimo, muchísimo partido, así que yo sí que invertiría en este Joao Félix, ¿no? Me parece pues un One to Watch que creo que está muy bien para invertir en él. Ya veremos qué ocurre, decirme qué os parece la carta también en cuanto a stats, 90 de ritmo, 84 de regate, ojo, le he puesto unos stats muy rotos, a pesar de que la media no sea muy alta. Es una carta apetecible, yo creo que todo el mundo la ve y lo querría utilizar como MCO o incluso como segundo delantero o ya veremos, pero de verdad, Joao Félix creo que puede ser una gran carta y una carta que empezará con 82, pero ya veremos cómo acaba. De momento, si sigue como en la pretemporada, va a ser brutal, o sea, es que sacará incluso Tots, porque es que se la está sacando a pasear de una manera espectacular este jugador que a mí particularmente me encanta. Pero claro, chicos, las cosas no son gratis, ¿vale? Y el Atlético de Madrid ha conseguido el fichaje de Joao Félix tras la venta de Antoine Griezmann. Ahí lo estamos viendo, 90 de media le he puesto a Griezmann, creo que le va a subir la media un poquito y bueno, pues se quedará una carta bastante buena como veis ahí. Yo creo que tampoco tendrá unas stats demasiado distintas a las de este año, ya me diréis vosotros, 89 de ritmo, 88 de tiro, 88 de regate, creo que está muy muy bien, pero bueno, ya veremos, al final es un 90 de media, quizá no se, le ponen más pase o le ponen más tiro incluso, todo puede ser, ya veremos, lo que sí creo es que tendrá ese puntito más de media. Gran fichaje del Barça, creo que le puede ayudar muchísimo al equipo de Ernesto Valverde y un movimiento que en el FIFA puede ser interesante, ¿no? Porque por ejemplo, con Dembélé, si saca alguna versión informe y tal, que suelen ser cartas muy rotas, pues tendremos ahí un linkazo verde porque encima, bueno, pues son los dos franceses y los dos están en el Barça, tendremos ahí un perfect link, perfecto, así que ojo, mucho ojo con este fichaje, con este movimiento de Griezmann al Barça que nos puede dar, ya digo, mucho juego también a la hora de hacer link verdes en FIFA 20. La carta yo creo que será muy parecida a la de este año, ¿vale? Una carta que estaba rotísima, a mí me encantaba Griezmann en FIFA 19, o sea que en FIFA 20 también será una auténtica locura. Y bueno chicos, por último, el fichaje más caro de la historia del Madrid, el señor Eden Hazard, ahí lo estáis viendo, yo le he puesto 92 de media, creo que puede andar por ahí la cosa, si es verdad que cuando dijeron que Hazard era portada, mostraron la portada y demás, yo dije, cuidado, que no se vayan a 93, es posible, pero lo veo difícil, ¿vale? Creo que por mucho que sea portada y tal, le van a dejar en 92 de media, que ya es una media muy alta, ¿vale? Y la verdad que Hazard se merece una gran media, el año pasado hizo un temporadón con el Chelsea, espero que lo repita con el Madrid, ya veremos, por ahora no se está adaptando mucho al equipo, tampoco está en su mejor momento de forma física, pero obviamente todos confiamos en que Hazard alcance ese nivel que ha demostrado que tiene, ¿no? Le he puesto un regate muy bueno, una velocidad buena, un ritmo y un... o sea, el tiro, el pase, todo, obviamente el físico y la defensa no muy altos, pero le he puesto unos números también, ya digo, bastante buenos, sobre todo en el tema regate, ya veremos qué ocurre con Hazard, ya veremos también si saca versiones informe y tal, pero ya digo, no creo que le pongan una media demasiado alta, 92 de media, yo creo que ya está bastante bien para el señor Eden Hazard, ya digo, al ser portada puede que tenga un poquito más de media, pero yo creo que lo justo sería un 92 y ya es una media bastante, bastante tocha. Y bueno chicos, pues nada más, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy, recordar, es un vídeo pues un poco de predicciones, ¿vale? Simplemente es mi opinión, así que me gustaría que participaseis con dos cositas, que dejaseis por los comentarios qué media creéis que tendrán estos jugadores, en plan, pues yo a Joe Félix le pondría 83, yo a Rodri le pondría 85, no sé, lo que queráis y lo que creáis también que va a ocurrir, ponérmelo por abajo en los comentarios. Y también, si os molan estos vídeos, me gustaría chicos que me echéis una mano, ¿vale? En plan, ¿qué os gustaría ver en cuanto a predicciones de FIFA 20? Nada más chicos, por mi parte, como siempre, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido, un saludo, nos vemos en el próximo, ¡Chao!